Música Bien, escucha el programa muy salvaje de la televisión Rebén al monstruo particular, rey de la selva, Quique Peña Hola Hola, qué tal, cómo estén Cómo he entrado ahí, cómo diciendo Ay, no toques Buenas tardes y bienvenidos queridos amigos Hoy estamos muy contentos, entusiasmados Me atrevería a decir, con júbilo De salud no podemos estar mejor Nos hemos levantado hasta mañana Hemos hecho un programa de radio sensacional Donde la gente nos ama Con 11 años que le contaba yo a nuestros invitados Que están próximamente en la entrevista ya mismo y preparados Y 521 programas de tele 521 programas donde ha pasado absolutamente de todo Y hoy estamos de nuevo contentos Puede ser que tenga así la voz un poquito Pero no importa, ya saben que yo esto lo hago Porque por las noches pues me hago locuras Griten ustedes todos, griten un poco, griten Ya que grito más feo, ¿no? De verdad Si salía en usted, usted seguro que salía a la ventana Y miraba a su chiquillo cuando estaba jugando Y le decía, vente ya para arriba que ya tengo los fideos hechos ¿Es verdad que sí o no? ¿Usted tiene hijos? Sí, ¿verdad? Los mismos que no puede ser perfectamente Los dos bigotes porque están al final Me lo podéis explicar Con lo bonito que es Míralo, mira los bigotes que tenemos ahí al final ¿Son malos los bigotes? Te iba a decir una burrada en estos instantes Que no podemos contar No puedo comentarlo Bueno, este programa no sería Sí, posible sin el equipo este que tenemos aquí Como siempre digo, si no estuvieran ellos Pues habrían otros contratados Y no pasaría absolutamente nada Se ve mal, ya está mal ahí No, que no, mira Está Paco, está José, está Lorena, está David Está Bea, está Javito, está David de Vina Valencia Está Andrea Formamos todos una familia y arriba también realización Un aplauso para ellos, venga Gracias Ya está, ya está Ya está, que te arrancas por bulería, eh Ha venido mi novia a estar hoy aquí con nosotros Luego comentaremos cosas Bueno, tenemos una relación loca Absolutamente pasional Esta tarde la cosa de que va Si quieres no te la cuento Lo disfrutamos, lo hablamos Y el acontecimiento llega ya Porque empieza en este vídeo Un programa sin igual ¡Aplausos! Hoy en V7 Show Escoltaremos la crida de la selva Ens introduirem en el món del llibre de la selva Amb Mowgli, Balú i Baguira Parlaremos de habits alimentaris Y nos posaremos al día de las noticias más desvalotadas Amb el rey de los cuerdos El nostre compañ Josete O Dubidú Benvinguts al programa Més salvaje De V7 Show Gracias Quiero ser como tú Un bulto aquí El pantalón Muchísimas gracias amigos Hemos venido dos Yo y un acompañante Que si los compañeros quieren Harán un plano de este cuerpo Que el señor me ha dado Y efectivamente Este vaquero me hace un bulto Un poco sospechoso No diremos dónde Ustedes mismos tendrán que ir Acoplándose a sus pantallas Y dirán Esto es algo de la imagen No, soy yo Soy así Amigos Qué barbaridad Bien Con ello quiero presentar A Dubidú David Quiero ser como tú Bueno Bueno David que está fuera de las cámaras Se ha puesto una camisa Fantástica Pero porque ha venido Andrea Que también está fuera de las cámaras Y entonces hay un amor ahí Imposible ¿De ello vamos a hablar? No Vamos a hablar de la gente Que está aquí Para pasárselo bien Disfrutar con nosotros Y esa canción Que acabo yo de entonar Malentonar mejor dicho Vienen a contarnos todo ello Yo nunca presento a la gente Ya paso de esto hace un tiempo De hecho no tengo la garganta Que se presenten ellos mismos Yo me voy Se quedan ellos Y hablan del programa Un aplauso para ellos Que están aquí Gracias Gracias Vector artístico Del teatro Flumen De montaje de bodas de sangre Y del libro de la selga Que te he traído aquí A los compis ¡Ah! Te he traído aquí a Balú ¡Balú! ¿Quieres un plátano? Hola Balú Pero tú no eres Balú Yo soy Tú eres Daniel Daniel González Daniel González Dani Para ti Dani De De Dani Hola Dani ¿Qué tal? ¿Talquien de nuestra tierra? ¿Eres de fuera? ¿De dónde? Sí, de aquí De Valencia De Valencia, sí ¿De dónde? De Valencia capital ¿Parlas valencià? Parle, parle Bueno, parles valencià ¿Va a hacer la entrevista en Valencià? ¿Cómo que es? Venga, va ¿Tú eres? Yo hablaré en castellà Bueno, pues vamos En chino Venga, va, castellano Y no nos liamos Vale ¿Y tú? Yo soy Edgar Eres Edgar Soy Edgar Y fais de Mowgli Ah, muy bien ¿Puedes hacer de Mowgli ahora? No, es igual Es decir, voy a hacer Quítatelo Se lo quita Cuéntanos un poquito Que vamos a poder ver Pues vais a poder ver Una versión Del libro de la selva Muy actualizada En la línea Y el sello De Saga Producciones Muy interactiva Muy participativa Con los niños Con los adultos Ya decimos siempre Cuando venimos aquí Que nosotros no hacemos Espectáculos infantiles Hacemos espectáculos familiares Porque vienen Niños de 3 años Y los niños de 99 años Que también lo disfrutan Que también se lo pasan Se lo pasan en grande El público que tenemos Nosotros son nuestros queridos niños Ah, claro Son unos mayores Porque no se puede decir De otra manera Son unos mayores encantadores Que de vez en cuando De la población de Paterna ¡Viva Paterna! Por favor Gracias Y una mujer del público Que también ya toda la laca del mundo Que luego lo hablaremos esto Dentro de un ratito Amigos Amigas ¿Vamos a ver un vídeo De estos seres queridos? Sí Lo vamos a pasar hoy aquí Maravilla Ponlo, ponlo Actors, cantants i artistes Són l'elenc Que conformen el musical Del llibre de la selva Una aventura espectacular Plena de cançons Rialles Bais I molta diversió Hoy visiten V7 Show Els seus principals protagonistes José Saiz Edgar Moreno Y Daniel González Disfrutarem del musical Més salvatge de la temporada Y chunch Escoltarem la crida de la selva Benvinguts ¿Qué tal? Eso que estoy mal Dice uno que estoy mal Yo desde cuando he estado malo Dice uno que estoy malo Por favor No, no, no lo merecemos Oye chicos Esto está hasta el 20 de noviembre Correcto Todos los días Del mundo mundial Sábados y domingos Sábados en horario De cinco y media Y domingos Doce y media de la mañana Y cinco y media de la tarde Pero bueno Vosotros os acabo de conocer ahora Y que me Estoy encantado de la vida Quedamos en Nochebuena a cenar Todas estas cosas Pero contigo Que te tengo aquí De vez en cuando No paras Eres un trabajador absoluto Bueno ya sabes Que esto es complicado Vivir del mundo de la cultura En la ciudad de Valencia Es difícil No puedes parar Tienes que estar Inventándote cosas Sin parar de hacer Musicales familiares Sin parar de hacer En bodas de sangre Sin parar de hacer La jaula de los grillos Tenemos que estar En esa dinámica Para interesar al público Y que el público Venga al Teatro Flumen A vernos Ahí estamos viendo En pantallas Un poquito Como los actores Se tienen que ganar su pan ¿Verdad que sí? Además son actores muy completos No es porque los tenga delante Pero bueno ya sabes Que contamos con gente Con una formación fantástica Bailarines Cantantes Intérpretes O sea Lo montáis siempre a lo grande Eso es cierto A lo grande Y yo me alegro muchísimo Aplaudan esto por favor Yo digo Yo hago hasta regidor Y todo No digas nada Que Duvidu Quiero ser como tú No puedes ¿Qué tal estaba ahí? Vale Vamos ahora mismo a jugar ¿Os parece bien? Porque aquí venimos a jugar Y a pasárnoslo bien A disfrutar A conocernos Jiji Jaja Reíros Reíros Así este trozo lo cogéis Y parece que la entrevista Lo hemos pasado súper bien ¿Ves? Esta ha sido de verdad Esta ha sido buena Esta ha sido buena Otra Rías Rías Bien Vamos a jugar A verdadero o falso De los cuentos Esa es buena Cogerme esa Esa es buena Esa es Esa es Esa señora Mira Un, dos, tres Mira la de ella La de detrás justo Es la de la laca Está ahí No usted no Bueno Chicos ¿Cómo vais de cuentos? Yo tengo bastante cuentos Sí ¿Más cuentos qué? Calleja Correcto Que está haciendo un programa ahora Con los animales Y se va por ahí Esta también es buena Esta también Venga Ya está bien ¡Basta! Vamos a jugar a verdadero o falso Bien Yo os digo una frase Y tenéis que decirme Si es verdadero o falso Lo que sucedió allí Estoy pasando Tengo un poquito de calor No os preocupéis Vosotros tampoco Empezamos ¿Os parece? Puedes empezar tú Como maestro de ceremonia No me va a poner muy difícil Por favor Puedes empezar como Vamos a empezar a jugar Al tema de los cuentos De verdadero o falso Tú eres el maestro de ceremonia Da pie a esto Pues vamos a empezar En este momento Al juego de verdadero o falso Con el tema de cuentos infantiles ¡Correcto! Nos ha costado un poco Lo hemos ido ensayando Unos diez segundos Vale ¿Es cierto que Pocahontas Lleva un tatuaje? Esta para Dani Dani ¿De? Pues esto Pero esto no El tatuaje lo lleva Lo que pasa es que no se le ve ¿Tú qué dices? ¿Dani verdadero o falso? Va, verdadero ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? Hay uno que dice falso Que me estás contando ¿Cómo van ahí? Vamos a verlo Lleva un tatuaje Ni brazo Muy bien Muy bien Voy a traer un caramelo Pero no llego Ni quiero ¡Dani! ¿Seguimos? Venga Venga, vamos ¿Es cierto que Peter Pan Decía La primera estrella A la derecha Sí, es cierto ¿Es cierto? Cierto Sí, creo que sí Háganlo ustedes Oh Oh Ahora lo háganlo Con la A Con la A Y ahora Macarena Pues es falso No, dice Esa la segunda estrella La segunda Oh Esa, pero ahí ha sido a pillar Sí Sí Tenía trastornía trampada El sábado también fue un amigo mío Y fue No, había cacho Como el permín Vale Vale Vamos Dani Vale ¿Es cierto que la sirenita Al principio de la película Tiene el pelo azul Pero al convertirse en humana Se convierte en rojo? Falso No, falso, falso ¿Estáis seguros? ¿Y ustedes? ¿Y que lleva el mismo tatuaje Que Pocahontas? Falso Nada Pues No, no Siempre rojo Muy bien The Sirenage The Sirenage ¿Una más? ¿Queréis una más? Venga Vale ¿Te digo una cosa? Sí, sí, sí A razón de la sirenita Saga está haciendo en Madrid La Sirenita en el Teatro Marquina La compañía valenciana Que está en el Flumen Está en Madrid Haciendo la sirenita Salíndome un poco de esta locura Que lo sepas De eso me alegro tantísimo De que los amigos compañeros Estén trabajando Y tengan su posibilidad Encima de las tablas Y que les llamen Y ahora ya dentro del Volvemos ¿Vale o no? Ríete, Dani Falso No, yo marido ¿Otra o no? Claro ¿Es cierto que la historia original De Cenicienta En vez de un zapatito de cristal Era una zapatilla? La historia La original La original Pues tú conoces La historia original De Cenicienta Pues vamos a decir Que falso Vamos a decir que no Voy a hacer otra La pregunta A ver Más falsa ¿A que es verdad Que no Lleva una zapatilla O sea que es verdad Verdad ¡Correcto! Una zapatilla Sí, una zapatilla Dice, sí Era una zapatilla Que el príncipe Puede buscar A quien pertenecía Imagínate La historia es real Los cuentos estos Una más ¿Y los puntos cómo van? No lo estáis preguntando Sí, sí Llevamos 3-0 153 153 0 Vamos a seguir ¿Es cierto que al final De los créditos de Frozen Disney insertó un comentario Alegando que todos los hombres Kristoff Se comían sus propios mocos? Falso O sea, no es verdad ¿No? Es verdad O sea, es verdad O sea, sí Es verdad ¿Es verdad que es falso? ¿O es falso que es verdad? O sea, es cierto Que no es más verdadero Que igual es verdadero Pero es falso Eso Eso correcto Vamos a comprobarlo Y se ve perfectamente Sí Yo lo leo No, pero Hemos hecho Ya sé que no se ve Amplíalo así desde casa Que cada uno ponga sus deditos Y lo amplíe Como el teléfono Pero que hemos cogido este trozo Porque es verdad Hemos hecho una captura Que pone esto justamente Como son los de Disney Con esos mensajes subliminales Que nos ponen Pero es porque nunca llegamos Al final de los créditos A ti te pasa también, eh Siempre nos levantamos No respetamos nada Los cámaras Nada Tú no llegas al final Empieza la música Y ya me voy Me quedo con la frase Que yo también he pensado En la misma Bien, el primer concurso Habéis empatado absolutamente todo Tenéis derecho A hacer el musical Que habéis venido A ofrecernos ¿De acuerdo? ¿Qué día era esto del musical? Sábado a las 5 y media Domingo a las 12 y media de la mañana Y a las 5 y media de la tarde ¿Pero hacéis teatro En vuestra vida? Sí Nos lo dedicamos exclusivamente A hacer teatro No compráis en sitios cosas Necesitáis cosas Sí, sí, sí Entre semana De lunes a viernes Somos personas Si yo os hago un gesto Un programa mítico Que había en televisión Que hacía A jugar ¿Y cómo se llama ese programa? El precio justo ¿Os venís? Que lo tenemos aquí Con la tienda de Bofi Venga, venid conmigo Venga, va Pasamos por delante Chicos Sí, perdón Por aquí Poneros por aquí Os presento a Alejandro Más conocido como Alex Más conocido como Alejandro Ponte tú por aquí Alejandro Yo me pongo por aquí A mi meta para esto seguro Sí De normal lo he hecho de apuesta Bueno, Alejandro ¿Qué nos cuentas? Que tienen que concursar Nuestros amigos Tienes que ir a verlos Sí, sí Por supuesto Alejandro tiene una tienda Y un timbre Las dos cosas Venga, Alejandro ¿Qué vamos a hacer? Al final la tiraremos Ah, sí Bueno, pues nada Hoy hemos obtenido Una cosita de la tienda De las muchísimas cosas Que tenemos en la tienda Sí Una pequeña muestra Como siempre Vale Él tiene una tienda Y nos ofrece un concurso De que la gente necesita cosas Y nosotros Decimos que se lo podemos encontrar En su tienda De una manera sumamente económica Y aquí jugamos Para que veamos La capacidad que tiene la gente De resolver Cuánto puede costar el objeto Vale Vaya explicación más buena Dani Choca ahí, tío A tope Y en vez de ir a jugar Aquí decimos acertar Acertar Siempre acertamos Vamos a hacerlo A acertar A acertar Vale Vale, pues hoy Me vamos a empezar Por la mayor de todas Es esta Polaroid Hola, Polaroid Esas fotos A principios de los 80 Pero va, Alejandro Sí Saca la foto a la instancia Qué bueno Todo hay que decir Que han vuelto a fabricar Los cartuchos Que antes dejaron de fabricarlos Ya vuelven a hacer cartuchos Para poder gastar Me gusta esa Sí ¿Y qué hacemos ahí? ¿Qué tenemos que decir? ¿Cuánto más o menos? Pues no hemos puesto precio De nuevo Porque no venden nuevas Entonces ¿Cuánto puede costar? ¿Cuánto puede costar En la tienda de Bofi? Ahora tienen que aceptar ellos Vale, yo te pregunto a ti Para dar una pista Dos cifras, tres cifras Dos cifras Dos cifras Muy barato siempre Venga, Dani Yo voy a decir Pero si lo dices hoy, Dani 45 euros No, es una broma 45 euros 25 24 ¿Va un bien o cómo va la cosa? Sí, me gusta Porque todos dicen más Siempre somos más baratos Y al final son 15 euros Muy bien 15 euros, ¿vale? 15 euros Me la quedo Guardamela Me la quedo yo ¿Dónde? No, el tío en serio Yo por 45 la veía bien ¿45 se la queda él? Escucha una cosa Puedes encontrar 35, 35 Eso es el subprecio ¿Esto es cierto? ¿15 euros? Sí, sí ¿Y con su... Me la quedo yo? Esta está... ¡Vendida! ¡Vendida! Me la quedo yo Me la compro ¿Cuánto? 15 ¡Vendida! Yo te doy 20, va Venga, quema Me gusta Una de estas que hacer así Saca la foto al instante Qué guay Pues bueno Ha perdido el papel Ahora vamos a seguir con la bicicletita Vale 69 euros en la marca Magical Bastante conocida Sí 69 euros vale nueva En la tienda de Bofing Lo tenemos aquí, ¿no? Dos cifras, tres cifras 69 euros más caro No la vamos a ver en radio Vale ¿Cuánto vale? 35 35 18 18 Ey Eh, 10 10 Ya Ahí, ya Al final nos regalamos Y eso 25 euros Mira, 25 euros, eh Bueno, para ti 25 euros que vale Te vendo una máquina que vale 15 Vale Te la cambio por la bici Una máquina que vale 15 Ostras, muy barata Pero la máquina me la quedo yo, eh Que quede, me la quedo yo Para seguir con los Me ha molado, eh Para seguir con los Ara Bueno, con los jueguecitos Vale Y las cosas ya Una joyita Un poquito más retro, ¿no? Claro Acabo de transportar a mi infancia Sí Con Sony Bueno, 89 ¿Qué edad tienes, eh? En el 90 Quiero decir que todos tenemos Fíjate que esta bicicleta era mía Y la he traído A ver, vamos allá ¿Cuánto puede costar? Una Megadrive Ahora gano Beguen, por supuesto Sí En la tienda de Goffy Con sus dos manditos Sus cables Todo ¿Ven los juegos todavía? Sí, también ¿Te ha gustado esta? Me ha gustado De tres euros Tenemos los juegos Pero esta la he comprado yo Que os quede claro Vale, dos cifras, tres cifras ¿Cuánto estamos, Alejandro? Son dos cifras Venga, chicos Dani, empiezas tú como siempre Venga, empiezo yo como siempre Pues es que es una Megadrive Yo voy a decir 40 va Va bien, va mal Más o menos Sí, la camisa está 45 45 ¿Y? 35 Pues el precio Son 40 exactos ¡Guau! Hemos dicho que el que lo acertaba He dicho que el que se quedó Me sentaba Pero el que lo acertaba Tiene que ir a la tienda Gastarse 100 euros Va a ganar el superdescuento En la Viena Por supuesto Para los juegos Tiene que decir dónde está Ahora decimos ¿Qué más, Alejandro? Yo no lo hemos dicho Vamos, luego decimos Dime Bueno, pues aquí tenemos Una silla de coche Para niños Para los niños Que tu niño es más alto Perdón Que tu niño es más alto Que la jirafa Del libro de la selva Pues también Aguéntesis Y levantamos No, no, no Sí, esto va Ah, vaya ¡Ah! 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 ¿Por qué para mí? A ver ¿También la quieres tú? Tenemos unas bromas constantes aquí ¿Cuánto? ¿Cuánto, Dani? Pues son 170 euros Lo que vale nueva La voy a comprar Para llevar a Edgar En el coche Que es pequeñito Muy bien Muy buena idea Yo haré fotos Mira, tengo el precio aquí Pues entonces Lo que voy a decir Esto tiene que valer 35 Siguiente 60 40 Pues exactamente 35 ¡No! ¡No! Tú vas mucho a estos sitios ¿Eh? ¿Quién está debajo y vas mucho? Una vez en las semanas a estos sitios que hacemos el ridículo ¿Queda alguna? Y por último nos queda este reloj Ajá Que si aciertas A ver Te lo llevas Te lo puedes llevar Si aciertas ya Esto es lo máximo ¿Cuánto vale? Sí, 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 no es Jalandia ¿Cuánto, Alejandro? Pues 420 euros Va de nuevo Es en bañado de oro Marca Movado Para la aplicación suiza Wow Dos o tres cifras ahí ya Ahí sí que pregunto A mí son tres cifras A ver, Alejandro Vale 420 Pues lo vamos a poner a... Voy a dar una pista Sí Cifra Redonda Pues yo le voy a poner 200 euros Vale 100 100 Decirlo yo Ah Hombre, podéis decir 100 de los dos 100 de 50 Pues si hubiera dicho 100 Hubiera ganado Te ha quedado una pista Oye, ¿dónde estás? Que lo sepan Que lo sepa Dani sobre todo En el barrio de Benny Maclet De las mismas vías de tranvía Que es la calle Doctor Vicente de Zaragoza En el número 46 Ahí aparece en pantalla Sí, en internet Nos pueden encontrar también Facebook Página Latinabofi.com Instagram ¿Y camisetas como las que tienes? Pues te la hacemos Si te gusta la hacemos La hacemos Me pone compro y vendo Todo excepto mis principios Correcto ¡Oh! Nos las hace Una agresiva nuestra de guacha También en Benny Maclet También las pueden conseguir Pues muy bien, Alejandro Ya hablamos, ¿eh? Claro que sí Ya te contamos Muchas gracias Yis para allá, por favor Yis para allá Gracias Hacemos una foto Gracias Luego hablamos, ¿eh? No te vayas No te vayas Me siento como un chino ahora, ¿eh? Ah, o sea Que haréis fotos Pues mirad el pajarito Foto, foto El pajar, ¿eh? El pajarito Sí, pero a nivel tuyo Ya te has río Ahí como Bueno, chicos Estamos terminando ya la entrevista ¡Oh! ¿Os queréis quedar mucho más tiempo? Porque lo estáis pasando muy bien Sí, me lo he pasado muy bien Gracias, de verdad Y además estos jueguecitos que traemos Que los incorporamos Mira, quiero que digáis lo que queráis cada uno Antes de marcharos Que la gente vaya Que no me pueden conseguir las entradas Todas estas cosas típicas que se hacen en las entrevistas Pero que hay que decirlas Pues es vuestro momento Pues empiezo yo Pues nada Que vayan a ver el libro de la selva Al Teatro Flumen O Bodas de sangre Los adultos al Teatro Flumen Que les gustará Que lo pasarán muy bien Y pueden encontrar las entradas en teatroflumen.es Bueno, yo también Pues animo a la gente Que venga con la familia Con los abuelos Tíos Sobrinos Es un espectáculo muy redondo Donde hay coreografías Que llegan incluso a ser acrobacia En algunos momentos Van a escuchar buenas voces Y van a disfrutar Y pasárselo muy, muy bien Pues poco más que añadir Que vengan y que se lo pasen muy bien Y que disfruten de un espectáculo Tan bonito y tan chulo Que hacemos ahí en el Teatro Flumen Viva el teatro Viva la gente Que sigue pensando Que se puede sacar Un buen resultado de todo esto Hemos pasado Los artistas Donde yo me incluyo No sé por qué todavía Hablando en serio un poquito Hemos pasado unos tiempos difíciles Con compañeros que En un momento dado En esa montaña rusa Del mundo del espectáculo Del teatro Parece ser que se va viendo Una puertecita No nos lo ponen fácil Pero ahí estáis vosotros Para no hacer perder la ilusión Y seguir trabajando Y sacando las castañas del fuego Como lo estáis haciendo Un aplauso para ellos Te vendo una cámara Te la compro ¿Por cuánto? 16 ¿Ves como al final hacíamos negocio? Un desegurazo Hay una máquina de café Que no veas Chicos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Venir cuando os dé la gana De verdad que sí Mañana si queréis Tenemos una grabación De un programa Nos podéis echar una mano Si queréis Dani ¿Te gustan las patatas con huevo? Me encantan Lo he intuido enseguida en tus ojos Y en mi barriga también No, no Es que estoy ahora estudiando la pupila Y dirás ¿Qué es esto? Ya te lo contaré Tengo pupila de patatas pitas con huevo Tienes unas pupilas Que no te beso Porque no son horas Ahora cuando apaguen las cámaras No te preocupes Y te invito patatas con huevo Gracias chicos Hasta la próxima Vamos a la pausa ¿No? Vamos a la pausa En nada Tengo más cosas Voy a ponerme en forma Amigos Después de las patatas Un poquito de ejercicio físico Y esto viene muy bien Se lo voy a devolver a Alejandro O no Nunca se sabe Pausa y venimos Hasta ahora Gracias Gracias amigos Que aplauso más flojo ¿No? Aplaudan ustedes un poquito más fuerte ¿No? Ah la vida Nos sonríe amigos Y después de haberse ido Estos tres caballeros Que estaban aquí hace un momento Menos mal Nos llega una mujer Oh que belleza de mujer Y si me has consentido el humor Ah de verdad La próxima vez me pongo corbata y todo Que estilo de mujer Te ríes Nos íbamos a llevar tú y yo bien Os presento A la sección Saludable Hoy nunca mejor dicho De Life Fitness House Presentada por Tania García Nutricionista del mismo centro Un aplauso para ella Buenas Hola buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien La primera pregunta es ¿Eres consciente de que eres guapísima? No Ya está la entrevista Bien Muy bien Tienes sentido el humor Oye gracias por venir Gracias a ti Me han dicho que tenías muchas tareas Y no sabías si podías venir y demás Pero que al final has accedido Porque tenías muchísimas ganas De estar aquí conmigo Porque te tengo loca Después de los vídeos que has visto en tu casa Sí Te lo he dicho o no Paco Esto es cierto Bueno vamos a hablar de nutrición y del centro Porque aparte de hacer ejercicio Que han venido tus compañeros estos días Hoy vamos a hablar de lo que es Bajo mi punto de vista O la información que yo tengo El conjunto Pero el porcentaje más alto Comer bien Para luego tener unos resultados Quizás más rápidos a nivel nutricional Exacto ¿Qué nos vas a ofrecer hoy? Ya no solamente en el rendimiento deportivo En el cambio de composición corporal Sino en la vida saludable Tal cual Una persona que quiere estar en su peso Tenemos aquí unas preguntas ¿Se las has estudiado? No ¿No verdad? ¿Quieres que las rompa? Sí Rompela Quídate los zapatillas ¿Quieres que nos tumbamos? No De momento no Poco a poco Poco a poco Poco a poco Bien ¿Lo han entendido como yo? Hay un cámara detrás que es nuevo Digo no es Josete No Bueno La primera pregunta que yo tengo aquí ¿Qué mitos hay en esto de la alimentación Con el ejercicio? Bueno Pues la idea era un poco Hablar sobre los típicos mitos Que tiene la gente A la hora de hacer una dieta O a la hora de comer bien Y pues bueno Sobre todo el tema de las grasas ¿No? Siempre que pregunta O alguien llega a tu consulta Siempre lo primero es Yo llevo una vida saludable Porque no como grasa Esto es un error ¿No? Realmente las grasas Nos aportan Un montón de propiedades Son súper saludables Y realmente No tienen por qué engordar Si no los mezclas Con cosas que Digamos que están Sí, que chocan ¿No? Un poquito Sí, que están apuestas El caso es que aquí tenemos Unos cuantos productos Que ahora hablaremos de ellos Yo me voy a comer algunos Te lo digo seguro Es nuestra primera cita Y ya estamos merendando juntos Pues no sé Luego mis compañeros Igual se enfadan ¿Por qué me lo comemos? Sí ¿Ves? A un compañero que se ha enfadado No pasa nada Nio, se ha caído un foco Esto es una cosa que pasa en la tele Digo, ¿para qué lo cuentas Si no se ha escuchado? Pero nos hemos girado todos así De repente Y hay que decirlo Bueno Lo que estás diciendo Y vamos a hablar Muy seriamente Es que cuando entra la gente Al centro Lo que hacen es también O lo que hacéis también Es ofrecerle La posibilidad De comer sano Como decía yo al principio Para tener esa sinergia Entre las dos cosas Ejercicio y alimentación Sí, bueno Realmente en mi departamento Lo que se trata es No solamente de hacer Pérdida de peso Hay mucha gente Que solamente viene A aprender a comer bien Y a llevar un seguimiento Pues para Ver cómo solamente El comer bien Puede hacer un cambio En tu físico Y en tu salud Evidentemente Es muy importante Lo de las grasas Que has dicho antes también Lo de las grasas Lo de por ejemplo También sería un mito El comer muy pocas veces La gente se ahorra comidas Para no engordar Y eso es totalmente Lo contrario Lo que hacen es Hacer más lento El metabolismo Hablamos de ti Que es lo importante Tú haces ejercicio Te cuidas La gente estará diciendo En casa ¿Qué hace ella? Porque yo quiero Ver lo que hace ella Pues fíjate yo Cómo estoy Cómo estoy yo Para comerme No lo digas tú Ya lo digo yo Bueno yo te haría ¿Qué me haría? Algún baño Voy, voy, voy Aplaudan por favor Hola Cosa Cosa Tienes mucho por aquí Yo qué me haría Yo seguro Que te encontraría Algún cambio Sí, eres perfeccionista Sí, hombre En mi profesión Sí Lógicamente Hablamos de alguna alimentación Que viene muy bien Para el cuerpo Si te parece Por ejemplo ¿Por qué quieres empezar? Pues mira He traído un poquito de todo He traído unos frutos secos Que son básicamente grasas Me voy a ir allí otra vez Perdón la realización Y así te veo los ojos Que de aquí desde cerca Me dan ganas de besarte Y no voy a poder resistirme Vamos a ver el momento Te lo aplaudan todo Es que esto es una broma Así vas a venir más veces O ninguna Me están tomando calor Lo entiendo Frutos secos Bueno, son unos dátiles Que la gente piensa Que son muy calóricos También Y la gente no suele tomarlos Y a la vez que nos aportan azúcares Y no tienen Un índice glucémico muy alto Es decir No se acumulan enseguida Como grasa Nos aportan también hierro Los dátiles Los dátiles Que son En casi todas las dietas Que se Que se Suelen estar prohibidos Sí Suelen estar prohibidos Y no es así Y no es así Porque tiene muchas propiedades Tiene muchas propiedades Mucha fibra Tienen minerales Como el hierro Que es importantísimo Para el día a día Los frutos secos Aparte de grasas ¿Quieres uno? No, gracias No, que viene muy bien Me dijo Tania La tele Y es que ya ha merendado Y cenado Has cenado Bueno Los frutos secos Que aparte de grasas Nos aportan también aminoácidos Súper importante Para la gente que hace deporte Y la que hace dieta Almendras nos referimos Almendras y nueces Que son ricos en omega 3 Pero esto a la hora de consumirlo Tiene que ser Tiene que ser un puñadito Y siempre que sea Para un tentempié En principio Lo hemos traído un poco Para enseñar a la gente Alguna idea Sobre meriendas O sobre almuerzos Que la gente va muy perdida No sabe Si comerse el típico bocadillo O el típico curasán ¿No? Pues un poquito Para explicar a la gente Que por ejemplo Un yogur de soja Que es algo vegetal Y por lo tanto No tomamos tanta proteína animal Pues combinado Con unos frutos secos Podría ser una merienda Estupenda No sé no Y saludable No hombre No he cenado Entonces desayunemos ¡Cógete un hombre! Me voy a coger Amendritas ¿Ves si no lo sabía? El sábado Como cuando quedemos Bueno Ahora una cosa importante ¿Vas a venir a entrenar algún día o no? Yo sabía que me lo ibas a pedir ¿Qué movimientos tengo eh? ¿Podrías pasarte? Voy un día ¿Voy un día lo programamos? Hice un estudio Hacemos estudios gratuitos a la gente Y te digo Si estás bien en tu peso Si te sobra grasa Si estás ¿Vale? Dentro de un equilibrio Esto es Fuera de la broma Que a mí me gusta mucho la broma Esto sería siempre la primera fase Al venir a nuestro Cuando entras ahí al centro Que me he comentado a los compañeros Hacéis también ahí un estudio Todo el mundo pasa por mi departamento Y allí hago un estudio Una evaluación inicial Me gusta Bueno El trocito de pan también Al final has cogido agua Hombre Claro Perdón un momento Estamos en nuestras cosas El trocito de pan Se debe de comer pan Se puede comer según con qué Voy a llamarlo así Y perdona la ignorancia Si no me corriges Según con qué Embutido Sí Así de claro He traído dos ejemplos de pan Vale He traído trigo sarraceno Que es un pan integral Lo he traído porque Encima es sin gluten Sí Y que sabemos que el gluten Es una proteína Aparte que para los celíacos Que no pueden tomarlo Es una proteína Bastante inflamatoria Pues también puede ser una idea Para evitar esa Esa inflamación del pan normal Con fiambre magro Vale El lomo embuchado Y el pavo Realmente no tienen nada de grasa Son dos fiambres Que la gente piensa Que por Que vienen del cerdo Tienen mucha grasa Y en principio No tienen nada de grasa El pan en sí Como se suele decir Fuera el chiste Y demás El pan no se engorda Supongo que como todos Si lo comemos en exceso Pero si lo comemos En sus porciones justas Sus porciones justas Supongo que no Y también es como Lo has dicho tú al principio Hay que comer un poquito De todo El cuerpo lo necesita Yo creo que lo que hay que evitar Más que el pan Son los azúcares refinados Por ejemplo Pues el típico Pan blanco O el azúcar Como tal ¿Cómo sabes? Ese tipo de Bueno me dedico a esto Todo el día Te estoy repitiendo Lo mismo constantemente ¿Sí? Claro Pues yo estaría Toda una tarde Que me lo estuvieras Respondiendo Y repetiendo Pues cuando quiera ¿Qué tal estaba ahí ahora? Dice la gente Bien O sea Es una broma Y vamos a hablar De una cosa importante Es la fruta La fruta también La gente dice Uy el exceso de fruta Por la noche Se puede comer fruta No debo de comer fruta ¿Cómo hacemos esto? Cuéntanos Pues a ver La fruta también Podríamos hacer dos Vertientes La más calórica Sería la más dulce Como el plátano O la uva El higo Que evidentemente Por la noche Pues tampoco lo necesitamos Porque ya Vamos a irnos a dormir Podríamos optar Por las frutas más ácidas Como la pera La manzana La naranja La mandarina ¿A ti cuál te gusta? A mí me gustan todas Y a mí Y luego he traído un aguacate ¿Te gusta? Sí Y a mí Me encanta El aguacate además Para las dietas de pérdida de peso Tiene un montón de potasio Y ayuda a eliminar Un montón de líquidos O sea que Fíjate tú Qué variedad Para las mujeres Y cómo Justamente le iba a decir ahora Cómo puede La alimentación Que desconocemos Y demás Si no nos ponemos en manos Ponernos en manos vuestras Del centro Y aparte Ponernos en forma Con compañeros Que tenéis por allí Por detrás Que te han acompañado Tenemos un equipo 10 Está ahí Míralo Es buen tío También Está ahí Está el tío fuerte Normal Hace ejercicio Está ahí Saluda Saluda ahí Que no quiera salir Hola ¿Cómo estás? Está bien Está bien Es buen tío Pero pasas bien Yo aquí Y cuando salgo de aquí Mejor Esto es una fiesta Bueno Oye Que voy a ir Ahora hablando en serio Fuera de bromas Y demás Que me gusta mucho Se lo dije a tu compañero Y tengo que pasarme Además estáis de aquí De donde nos encontramos Hay varios centros Pero está cerquita ¿Verdad? Donde puedo ir Está justo en la calle Arzobispo Mayoral Detrás de la calle Del ayuntamiento En el centro de Valencia Y allí os esperamos Cuando queráis Si tenéis algún problema Sobre alimentación La primera valoración Ya te digo Que es gratuita Y se la haría yo Encantada ¿Podemos hacer siempre La sección de nutrición? Por favor ¿Podemos? Él dice Pues vale Gracias por venir A ti Gracias por invitarme A merendar esta tarde Ya el desayuno Lo pago Te espero Ahí en el centro Y cuando tú vengas Yo me tomo un café Contigo ¿Echo? Yo no Y yo veo tu café Y luego Ya veremos Un aplauso para ella Por favor Gracias Gracias Cuidado Ten cuidado Que no te pase nada Espero que tengamos Toda la información de ella Número de teléfono DNI Donde vive Las medidas Todo por favor Bien ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Eh? Ah con Josete ¿Pero es necesario? No puedo ir Es que se va Y quiero ir a hablar con ella Que no No os vayáis Que barbaridad amigos Como es Uy ya son las 7 y 20 de la tarde Que como pasa el tiempo Amigos Me voy a la sección de noticias Con Josete Que está muy tonto Y me ha dicho Quique quiero informar a la gente De las posibilidades que tengo En mi mente Digo pues vamos A la sección de noticias Un aplauso Venga vamos allá Hola Buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Qué berendola Yo no paro aquí Haber repartido Para mí y para el público Bueno la verdad es que no Si te refieres a la merienda Si te refieres a ella No No hablamos Es súper simpática Voy a estar hablando de ella Todas las noticias Perfecto Vale Vamos a ver ¿Qué quieres hacer aquí? ¿Por qué has venido? Pues mira Hay tres virales del momento Y los tenemos que comentar Porque bueno Todo el mundo está hablando de ello Y quiero que también Nuestro querido público Sabe la eco De las noticias Vamos a las noticias Vamos Y dicen ustedes Yo digo vamos a las noticias Y ustedes dicen vamos Vamos a las noticias Vamos Vamos a las noticias Vamos Vamos a las noticias La primera noticia La primera noticia que es Claro No sé si os habéis enterado Pero sí ¿De qué? La noticia del payaso asesino Un... Yo lo ignoraba ¿Lo ignorabas? Sí ¿Cuánto? Mucho Pues te lo desembucho Venga En lo que vienen siendo Estados Unidos ¿Vale? Se está poniendo de moda Esto que están viendo en pantalla Si no lo conocen Es un payaso Viene Halloween ahora también Y va a vestir un poquito De dos colores Para identificarse más por la noche Y te aparece en un paseo así Josete Así es Te persigue Te asusta Y bueno No tiene miramiento Esto Ha traspasado fronteras ¿Lo sabías? Yo lo sabía Y además Os tengo que decir Que tengo la suerte De tener Uno de los payasos Aquí con nosotros Esta tarde Quiero comentaros una cosa Importantísimo A ti Paco ¿No? Es a ti Quiero deciros Que la producción Está siendo absolutamente maravillosa Y hemos conseguido Traer al payaso No Traer a Josete Bestio de payaso Sí Podríamos hacer algo más La tontería es grande También Vamos a hacer que el payaso Se llamaba ¿Cómo se llamaba el payaso? Rutiger Conectamos con Hola Un aplauso para Rutiger Por favor ¿Cómo están ustedes? Se vuelve loco Se vuelve loco ¿Se es loco? Ah, por el Te voy a decir una cosa Ahora entramos en la noticia Te voy a decir una cosa No he visto a nadie Pintarse más rápido Y más mal que tú Con miedo O sea, ha sido una cosa Como pum 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 Pero está bien Luego me besas Y así yo lo hago a ella Bien Vamos a Rutiger, ¿no? Con voz de Rutiger ¿Qué pasa, amigo? Ahí así Hola, Rutiger ¿Qué tal? Buenas, qué pasa, tronco Bueno Rutiger, tú eres el que se esconde Rutiger, tú eres el que se esconde Detrás de los matorrales Y le das a la gente esos sustos No te lo pongas así Ten cuidado Que te las carga el diablo Sí Y además de todo esto La noticia ha llegado a Valencia No te lo pongas así No te lo pongas así Porque tú eres un payacho Sí Viva los payachos ¡Viva! ¡Viva! Vale Vale Perdón Hola, ¿qué tal? Hola La noticia ha traspasado fronteras Y también ha llegado aquí a Valencia Tenemos una imagen ¿Vale? Porque ahí estamos a la izquierda Se ve poquito Pero se ve Hay uno de los payasos asesinos Y luego aquí al otro lado Está Batman Que es un pobre friki Que las figuritas de detrás Lo determinan Que también es valenciano Y dice luchar contra ellos Pero que esto está sucediendo aquí Que no lo estamos inventando Exacto Hay tantísimos Mejor dicho seguidores De la saga De estas películas y demás Que se han convertido Este estoy mirando Y me dan ganas De pedirte una hamburguesa ¿Sabes? Pues lo han retirado En muchos sitios también De Estados Unidos Por esto mismo Por el miedo Por el miedo que están dando A los niños Bueno, pues cuidado con los payasos Que hayan por ahí por el mundo Que son muchos Y esos no se esconden Detrás de los matorrales Vale Mientras Mientras vuelves ¿Sabes lo que puedes hacer? Como en las cartas de amor Mientras José vuelve un poco en sí Quiero comunicaros Que la noticia que viene ahora A continuación No tiene desperdicio alguno Y vamos a contarla ahora mismo José, cuando quieras Conectamos Claro que hay Pínchala por favor Un vídeo muestra Muestra cómo foradar un teléfono Pera tindre el conector de audio Y ya va a servir Per 13 millones de vegaes 13 millones de vegaes del vídeo Que está la gente ahí Chugan en internet A hacer lo imposible Efectivamente Se está poniendo a la Madre mía Es que Se está poniendo a la venta Un teléfono Que no tiene entrada de audio Como la conocemos Pero lo que están haciendo es Efectivamente Y uno de en plan broma En internet Y con un taladro Pues Ese es el agujero ¿Podemos hacer algo nosotros? Podemos hacer una teletienda ¿Hacemos una teletienda? Una estupitele tienda Bueno pues a mi me parece bien Vamos a hacer la teletienda José te nos trae Aquí algo Sí Pero empezamos Tenemos que hablar como en teletienda En plan Hola tíos ¿Cómo te quieres llamar? Yo Mike Lógicamente Perfecto Tú Timmy ¿No? Timmy Yo Timmy Time, Mickey, Mike Mike, Mike Hola tíos Muy buenas noches Y bienvenidos a estas tardes Hoy vamos a explicar Lo que no deben hacer ustedes Por las tonterías Que se están viendo En internet ¿No es así Timmy? Así es Mike Nunca te ha pasado Que tienes miopía Y cuando tienes que leer La letra pequeña Se te salen los ojos Nunca Y a ti nunca te ha pasado Eso de que te estás meando Por la noche ¿Sí? La República ha dicho Pues no me ha pasado A veces ni nada Y de día también Y me suelo a mear A todas horas compañeros Porque no suelo a mear Por la noche Voy a volver al personaje Bueno ¿Y qué nos traes Timmy? Os traigo las gafas Con las que no os tenéis Que dejar los ojos Porque ya las tienen fuera La tontería es grande Lo decimos Lo decimos Porque hemos intentado Buscar un taladro Y un móvil Pero ninguno del equipo Se ha prestado a agujereárselo Exacto Y nos ha venido bien David déjanos el móvil Que tengo que mandarle mensajes A Andrea Y estas cosas Y digo yo Pues entonces no lo hacemos Y hemos preferido Que José Después de la nariz Que sabemos que no se le borrara Y estos ojos Pues pareciera El Joker Viniendo después De una zona De una fiesta Y demás Solamente queríamos este momento Para ponérselo a José Y a los hijos de José Para la posteridad Amigos Coger este plano de José Así en la tele Uno hace el estúpido Y se gana la vida Amigos Un aplauso para él Amigos Es increíble Y Paco Tenemos un chico ahí Que está el primer día Haciendo las prácticas No va a volver más Tampoco Lo entiendo ¿Te has enterado? Lo ignoro ¿Lo ignoráis? ¿Cuánto? Pues te lo desembucho Pónme la noticia Pónmela Yeah Yeah Pam, pam A usted Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam Y el Valencia Encara está en la posición En la 14 En la 14 No, 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 no Creo que Ay, xo Yeah ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo te quieres llamar ahora? Batiste Y yo Roberto No, Roberto no es muy bien esto Chimo Chimo Te voy a decir una cosa Ambas de finalizar esta sección José, el Valencia está muy mal Necesitamos hacer algo Ha venido un entrenador nuevo ¿Cómo podemos ir el 14 todavía? José, que por lo menos el 15 Que somos la niña bonita Pero el 14 Sí, el 14 Estamos muy atrás Estamos tan atrás Que deberíamos lanzar un mensaje A los jugadores ¿Vale? Diciendo Mira Vamos a hacerlo El filial tampoco ganaba partidos Ahí está Esto es el delantero centro del Valencia filial Estar a la pierna de Carboni Antes era de me echarme una mano Prima No, ahora es Oh Es cama en valenciano Podemos empezar a enseñarte en valenciano Por cierto Esto no lo había visto Pero la pierna tiene pelos No he visto yo esto Sí, José Esto es cierto Muy bien Muy bien ¿Qué más traes? Déjalo Da igual Y en principio Hasta aquí te traigo Que no es poco Pues sí Porque nos hemos ido por todo el polígono Intentando buscar una pierna humana No había Y hemos encontrado esta Ni se sabe dónde El mensaje que le queremos dar a la gente Sobre el fútbol y sobre todo el Valencia Que no sufran Que no sufran Que más sufrió El de la pierna José ¿Sí? Quiero Quiero que cojas esto atentamente Que lo enseñes a cámara Porque te quiero hacer un comentario De este sensacional producto que tengo aquí ¿Te parece? Claro Mira, enséñalo a la cámara Es algo fantástico Es un producto que tenemos Que es turrón bien a Mabel Amigos Sí, ese turrón Que es delicioso Que es diferente Que ya sabemos que hay muchas cosas Muy valencianas Como la paella Las fallas El mal El calor Las terracitas Pero no No hay nada más valenciano Que el turrón bien a Mabel El snack de chocolate delicioso Y diferente Más bueno que todos los demás Turrón bien a Mabel Es una combinación perfecta Y única de barquillo Con crema de vainilla y limón Recubierta de delicioso chocolate Está buenísimo La merienda preferida Desde 1935 Ideal pues Para el recreo Para la merienda Para amigos Para grandes Para pequeños Para familia Para todas las edades Y lo tenemos aquí Con nosotros Y es que turrón bien a Mabel Deliciosamente diferente Y además De aquí Que lo sepas Mira Me voy a pegar un pocaíto ¿Quieres un pocao? Hombre Yo creo que sí Nos lo hemos ganado Yo es que te voy a contar una cosa Los tenemos arriba en la redacción Y me estoy poniendo fino Está bueno Está riquísimo ¿Quieres abrirlo hoy? Espera que estoy nervioso Está muy bueno Mira Mientras tú te lo comes Guárdame este por favor Está bueno Mabel Tengo aquí una caja Que si el público se porta bien No les daré Me tengo que marchar Pero sí Es que está muy bueno ¿Puedo comerme otro? Ahora entro un ratito A ver otro bocado Mañana Es viernes ¿Tenemos radio por la mañana? No se sabe ¿Tenemos televisión por la tarde? Sí ¿Qué vamos a poder ver? Un montón de cosas ¿Disfrutaremos de las sesiones Diferentes y variopintas Que tenemos? Seguro ¿Estará el equipo? No se sabe Y yo Prácticamente sí Sean felices Hasta mañana Que yo me quedo comiendo Lo mejor para la mediana Tengo un mediano Está bueno, ¿eh? No Bueno, ¿y es que? No, no No, no 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 No